Quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto. Quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto. Ay, 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 quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto. Ay, 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 Dios mío dame consuelo, para sacarla de adentro. De esto que me está matando. Ay, 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 ay. Ay, ay. Tan, tan.